Señor Carlos Salerno. Mirá que nos cansamos de contarle a la gente cómo tiene que cerrar el auto. No le estamos echando la culpa, simplemente les decimos que tienen que chequear sí o sí cuando cierran para no caer en la trampa de estos delincuentes que vas a ver ahora en Tigre. Este es el último robo, este es el centro comercial de Nordelta, donde acá, en esta zona ahí, donde estás viendo, tenés muchos comercios y bancos. Enfrente tenés todo el centro comercial. El estacionamiento y después el centro comercial. Acá tenés todo el edificio de oficinas en general. Oficinas y bancos y comercios. La camioneta blanca, el dueño de la camioneta blanca, bajó hace dos minutos a un banco conocido y el delincuente, vos tenés dos delincuentes, que habían cometido entre 30 y 40 robos en toda la zona. Los estaban buscando y sabían que se movían con un auto que era de uno de los delincuentes. El tema puntualmente acá, ¿cómo va a terminar? La camioneta blanca que ves ahí, el delincuente entra, espera dos minutos, busca, revisa y se va a llevar a una computadora. Hay que saber que esto siempre es al azar, salvo que te estén siguiendo por algo en particular. Tuvo la suerte que adentro de esa camioneta encontró una... Se avisaba caminando una notebook. Como si nada. Se avisaba caminando como si nada. El cómplice está a metros de ahí porque está, obviamente, haciendo de campana para ver si viene la persona que es dueña del vehículo. Una vez que terminan de robar, se van a subir a un auto, que vamos a mostrarte ahora. Porque esto es una cámara particular que utilizaron desde la fiscalía. Pero ahora vamos al video donde terminan haciendo el trabajo final. ¿Qué es lo que terminan de ver en este video? Que se movilizaban en un coche, en una camionetita, en una Renault, esta que vas a ver ahora, una Sandero. ¿Ves la patente? Bueno, la patente describe que los delincuentes se movían en un auto que no era robado. Tenían, obviamente, el dato. ¿Cuándo? ¿Viste el video que mostramos recién del robo? Bueno, ahí identifican la camioneta. ¿Qué hacen? Cargan la patente en el sistema buscador. Lo que hacen es identificar las patentes. Ingresan nuevamente al municipio de Tigre. Van a la zona del centro comercial para robar otra vez. Fíjate, ahí están ingresando a Nordelta. Ahí tenés un puesto policial, ¿o no? Claro, ahí están saliendo ya de Nordelta. Ahí vos tenés el ingreso por Bancalari. Están saliendo y pasan por uno de los lectores de patentes. Cuando los identifican, montan un operativo ese rojo y los detienen. Vas a ver ahora un video que tenían dos inhibidores a falta de uno. Uno es el tradicional, Antonio, que es el handy. Pero otro, vas a ver que funciona como una especie de control remoto. Y me llamó la atención verlo. Ahora lo vamos a mostrar en la imagen. Los van a identificar, los van a detener. El detalle acá es que como es un hurto, ¿no? Es un hurto, siempre termina siendo, por más que acumulen cinco o seis denuncias, siempre termina siendo escarcelable. Pero bueno, una vez que vos los detenés, los identificás, no estaban armados, los van a detener. Y ahí van a poner arriba de la camioneta las cosas que les encontraron. Insisto. Estos venían de... Salen todos los días con los inhibidores para... Están ocho, nueve, diez horas robando, Antonio. Van girando de lugares. Van a un centro comercial, después van a un supermercado. Está con barbijo, por lo menos se cuidan. Bueno, pasa que ellos lo usan para taparse. Se tapan, sí. Claro. Mirá ahora la imagen final. Quiero que prestes atención, inclusive en tu casa, porque vas a ver... Este es un inhibidor no tradicional. Este es un inhibidor que usa un rango de frecuencia de hasta 100 metros. O sea, te puede barrer. Te puede barrer la señal o la frecuencia. Vos tenés de 20, 30 metros, que son... Dale play si querés diré, que vas a ver el otro inhibidor, que es el más común, que es un handy. Este es el no tradicional y el otro que secuestraron, que es el handy tradicional, que sí tiene un rango de frecuencia de inhibición de unos 20, 30 metros. Bueno, ¿cuál es el trabajo honesto que hace un inhibidor? ¿Para qué se fabrican? No, en realidad, por ejemplo, mirá, si le das play al video, vas a ver que hay otro. Ahí está, muchas gracias. Eso es un handy. Esto es un handy común, ¿no? Es un handy común, sí. Comúnmente son boafén. Son handys muy buenos que se utilizan, por ejemplo, en una hora de construcción o en un supermercado o en un shopping. ¿Qué es lo que hacen con estos handys? Los liberan. Son handys liberados. Entonces, ¿qué hacen con el handy liberado? Cuando vos estás cerca de un vehículo, a unos 20, 30 metros, y vos apretás el handy como si fueras para hablar, lo que haces es, en ese momento, como está liberado, le barre a todas las frecuencias. Cuando vos, con tu llave, estás intentando cerrar el auto, como hay una frecuencia que está barriendo en ese mismo momento, impacta sobre tu frecuencia. Tiene que... empatan las frecuencias, obviamente, ¿no? O sea, como es multifrecuencia, al estar liberado lo que hace es inhibirte el cierre. O sea, nunca llega la orden de tu control a tu vehículo. Pero un cachito, pero handys hay en... handys compresen en cualquier lado. Sí, por eso. Porque además son de uso habitual. Pero de uso honesto, obviamente. Claro, de uso habitual. Claro, claro. ¿Cómo funcionan? Vos tenés distintos inhibidores, por eso te mostré el anterior, y cada vez vienen más sofisticados. Pero un handy tradicional, de los comunes, es un handy que vos podés conseguir por internet. Hoy ya conseguí los otros también, pero insisto... Pero no sabía que un handy te podía inhibir. Claro, sí, sí. Comúnmente son los buffets los que usan, que son los de mayor frecuencia. Te los liberan. Es como las computadoras. ¿Qué están haciendo ahora? Están inhibiendo autos para después llevárselos. Comúnmente, y siempre fue igual como en este caso, te inhiben los autos para revisarte qué tenés en el interior. Si te encuentran algo bien y si no van a otro auto. Pero ahora lo que está pasando, y lo hemos mostrado en BDA, es que además del inhibidor, le sumaron una computadora de los autos, que también lo que hicieron fue liberarla. O sea, la deschipearon. ¿Y qué hacen con eso? El 80, 90% de los autos te sacan la computadora del auto o la camioneta, te enchufan esta y te arrancan el vehículo y te lo llevan. O sea, la tecnología crece y, bueno, obviamente cada vez hay más tecnología en el mercado. Y se puede conseguir. En Córdoba hace poco detuvieron un hombre que tenía 300 computadoras deschipeadas que las alquilaba. para que la gente, para que los delincuentes pudieran robar. ¡Ay, Dios! Bueno, esto es lo que está pasando. Bueno, lo que pasa es que acá es donde tenés que cambiar urgente leyes. Sí, y no hacer... Porque si esto es un hurto y punto, y terminan nada y te dejan libre al toque, no tenés que empezar a cambiar las leyes. Tenés que adaptar a la nueva tecnología de robos. Acá estamos mostrando una nota en dos minutos, y para estos dos minutos mostrártelo tuvieron que hacer un trabajo de campo con un montón de policías, en todo lo que es la zona de Tigre, con el municipio, con las cámaras, para que en dos o tres días estos tipos queden en libertad. O sea, le toman la huella de alquilar el antecedente y se van. Bueno, qué sé yo, es lo que hay. Igual siempre advertimos desde acá que es lo que hay que hacer. Cerrás el auto y chequeás. Si el auto está cerrado, no te lo van a poder abrir, salvo que cuenten con algún dispositivo especial que hay. Pero no suelo ver mucho, Antonio.